PININOS es una academia privada de estimulación temprana que se enfoca en crear ambientes de calidad con altos estándares educativos, con el objetivo primordial de crear ambientes enriquecedores para dirigir a nuestros niños en su desarrollo cognitivo, artístico, social, emocional y motriz. PININOS fue creado por educadoras hispanas, profesoras Rosa Ramos y Berushka Solano, que deseaban impactar a nuestra comunidad del Lehigh Valley y áreas dinítrofes con un lugar educativo de calidad que resalte la cultura hispana. Contamos con un ambiente seguro y con maestros entrenados profesionalmente que trabajan arduamente diseñando experiencias dinámicas y creativas para nuestros niños. Tenemos salones para cada edad de su niño. PININOS incorpora la aplicación Brightwheel, que los mantendrá informados de todas las actividades realizadas en clase y les permitirá estar en contacto directo con el maestro de su niño. Invitamos a todas las familias que están comprometidas con la educación de sus hijos y que tienen como prioridad el desarrollo integral de estos.